Preparado para meter... No, y te digo, sería bueno decir el secreto de Pablo para ahora, ¿eh? Sería bueno decir el secreto de Pablo. Es momento, te digo, porque es buena energía o no el secreto de Pablo. ¿Es buena energía o no? Para vos, Rubén, más allá del chiste que le hiciste, ¿cuál es el secreto de Pablo para vos? Va a ser papá. ¿Cómo, dijiste? Que va a ser papá. A ver, para vos, Fede Cirulí, ¿cuál es el secreto de Pablo? Para mí tiene que ver con algo de disfraces en la intimidad. Oh, bueno, 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 puede ser eso también. Pablo tiene un secreto, solo lo sé yo hace un tiempo. Hernán Drago, ¿para vos cuál es el secreto de Pablo? Es muy fuerte, ese es muy fuerte, ¿vale? Que en alguna oportunidad la engañó a la mujer. Que fue infiel. No estarás contando el tuyo, ¿no? No. ¿Ok? Decime, Marcela Baños, el secreto de Pablo. Que tiene una relación paralela. Oh, también, por ese lado. Rocío Robles, ¿cuál es el secreto para vos de Pablo? Que se casa. Va, no sé si está casado. Pero todos dijeron secreto distinto. El que haya metido el secreto de Pablo se lleva un premio Filco, que ahora que me diga la gente de Filco a ver qué premio puede ser. ¿Ok? ¿Cómo me dice Rocío, perdón? ¿Lo vas a decir? No, no. Bueno, está dentro, está dentro de algo que dijeron. Bueno, por eso. Entonces, alguien se va a llevar. Una heladera, me dicen. Una heladera. Una heladera, una heladera. Preparado, preparado Rubén Luis Martínez. Está en la tercera ruleta por sacar el cero kilómetro. Entrega 2011, se lleva ese autazo, pero 20-20. Imaginate, 415.000 kilómetros tiene el de él. Igual tengo algo bueno, tengo algo bueno para decirte, Rubén Luis Martínez. En realidad, Pablo tiene algo bueno para decirte. ¿Cuál es el secreto? ¿Quién se lleva a la heladera? Voy a ser papá. ¡Oh! Mirá que bien, aplauden todos. Mirá que bien. Pablo va a ser papá. Rubén, ¿qué me contás? Qué grande, Pablo. Felicidades. Aprovecho para mandar un saludo a mis hijos también. También. ¿Viste todo? Y yo los míos. Y yo los... Mirá, Pablo. Está emocionado, Pablo. Y sí, verdad. No, es que se ve la alegría. ¿Locutor vio? Muy bien. Pablo, va a ser papá, Pablo. Muy bien. ¡Qué cosa linda! Va a ser papá, en un paplito. Es impresionante, locutor. Heladera, entonces, para Rubén Luis Martínez. Bueno, Rubén, ya tenemos...